¡Suscríbete al canal! Era que quería que resurgiera y no resurgió, no valió la pena A mí sí que me valió la pena, solo espero que a este viaje al menos sí que te vengas Que no tengas que quedarte en casa por la nena, espero que por Jaén te saque de fiesta Quiero verte y quiero hacerte llamar a tu mujer, decir tranquila estoy yo con él No se va a desfasar y va a comerte bien, encima no le va a faltar, le doy lo que le den Le doy lo que le den, le prometí que si salía a Cuba Taz caería en menos de 10 Y al final qué, y al final qué, que iba todo doblado a los tres, cosas de él quería y no me acostumbré Y es que no salgo nunca, entonces con tres cubatas voy doblado con el suelo en la nuca Porque me caigo y algún día tengo mala suerte y también me multan Pues en Jaén te voy a hacer la que le hice al Kev, parecía Putin entrando por Kiev No sé cuánto bebió de vodka Nebec, solo sé que yo le invité, topagao, tenus topagao Yo también salgo poco pero cuando salgo vuelvo disfrutado, te lo aseguro No pongo pegas en gastarme un duro, hasta podríamos beber bromuro Pues te lo juro, y más si vendes también, eso te lo aseguro Cómo me lo vendes así de bien de que va a estar topagao Cómo no quieres que me vaya y que me quede doblado Te deje hasta mi hija y mi mujer de lado Que me consideren hasta un puto desgraciado Vendiéndolo también, cómo no va a estar topagao Si somos los dos unos putos desgraciados Podrías dejarla en la estacada y hacemos una serie que da pa' tres temporadas Protagonizadas por nuestra cara, gastando billetes, quemando y follando a pagas Vaya, si quieres pillo vacaciones, te quedas con mi agenda y quedamos, ¿qué cojones? Luego te paso el número de mi secretaria, tú eliges el área, vaya